Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo te voy a enseñar rápidamente a hacer un arreglo con globos y flores que no te va a costar nada de trabajo recrearlo. ¡Comenzamos! Lo que vas a utilizar es un pequeño recipiente, que sea un recipiente pequeño o no grande, aproximadamente unos 15 a 20 centímetros máximo y vas a hidratar tu espuma por unos 5 minutos. Lo vas a colocar sobre una bandeja o cubeta con agua y solita tiene que absorber el agua. Una vez que esté humectada en esos 5 minutos, la colocas dentro de tu base. Procura que tu base no sea impermeable para que el agua no pase por ella. Ahora vamos a utilizar 3 globos de 9 pulgadas. Aquí tengo 2 estampados y 1 liso. Vamos a colocar los 3 globos de esta manera. Uno aquí de a un lado, hasta atrás y hacia un lado. Cada uno. Y este lo vamos a colocar en el centro abajo. Aquí. Va a quedarnos de esta forma. Ahora tú puedes colocarle las flores que tú encuentres. Pueden ser flores económicas, pueden ser rosas, pueden ser girasoles, lo que tengas. No vamos a dar una forma definida a nuestro arreglo. Simplemente vamos a empezar a insertarle algunas flores que nosotros tengamos. El corte en diagonal en la flor y la vamos a insertar en nuestra base. Ya que esté limpia, insertamos. Y vamos a ir rellenando. Aquí tengo astromelias. Estas me sirven para rellenar mucho más fácil mi base. Y todas las flores las vamos a ir colocando en frente de nuestros globos. Recuerda que puedes utilizar las flores que tengas a la mano. Tengo aquí otras flores también. Insertamos en diferentes posiciones. Y buscamos nada más que no se vean mucho más afuera de nuestra base. Y así es como va quedando. Ahora aquí tengo otras un poquito más grandes. De igual forma en diferentes posiciones. Así es como va quedando. Y ahora vamos a rellenar con el follaje de nuestra preferencia. Yo aquí tengo un poquito de pino. Tú puedes utilizar clavo o el que tengas a la mano. Vas a cortar pedazos muy pequeños y los vas a insertar en donde se vean las aberturas. O donde se vea todavía tu espuma. Ya tenemos rellenada la parte frontal. Ahora vamos a rellenar la parte trasera. Que no se te olvide cubrir estos espacios. Y listo. Ya tenemos rellenada la parte trasera. Y así es como queda nuestra parte frontal. De nuestro arreglito sencillo. Para que puedas regalar. O para que puedas adaptar a cualquier temática. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en el siguiente video.